¡Se Viene Boca! ¡Se Viene Boca! ¡Se Viene Boca! Boca, 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 Boca ¡Se Viene Boca! ¡Se Viene Boca! Se Viene Boca, Se Viene Boca ¡Se Viene Boca! ¡A los de Boca no nos disciplina a nadie! ¡Se Viene Boca! ¡Se Viene Boca! Buenas gente, bienvenidos a todos Como ya escucharon, se viene Boca Acá se viene Boca, simplemente No hay nada más que explicar, se viene Boca vamos a pasar los dos partiditos en simulación y vamos a jugar directamente a todo el final esto es así, rapidito, vamos a simular el partido nunca lo había simulado así que vamos a ver la primera vez cómo nos va en simulación tengo que tocar algo, no sé, ah no ¿qué? gol de boca, muy bien, aplauso el próximo lo voy a poner en simulación rápida ah bueno Villa, ¿cómo estamos? esto puede llevar paz y calma este equipo uy no me tiene un gol el colorado ah gol merentiel bueno 4 a 1 qué baile opa ni cara tiene loquito este castillo gol, vamos carajo che, como que hay que hacer cambio, ¿no? vamos a meter a Langoni y, 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 a rojo sí 5 a 3, a la mierda otro gol de castillo bueno, tranqui ese partido tranqui por partido simulación rápida vemos, vemos, vemos qué onda ala, mierda ya está 4 a 1 está rojo, metió gol ah, para abajo como hago para ir para abajo ah bueno, avanzar vamos a ver que nos toca en octavos che uh, racin racin bueno ya que estamos en octavos tenemos que hacer el equipo acá Roncalia no juega vamos a matar a WASH bueno, Villa, como ya sabemos que le pasó a Villa no fue usted queda acá a vínculo pam 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 y este lo vamos a mandar no aquí error, error acá y este no va a jugar porque va a estar medino mmm algún cambio más nada así está está bien este es el equipo eh te gustaría guardar sí bueno primer partido de octavo lo vamos a jugar eh contra Racing jugar partido hoy será un encuentro espectacular entre dos clubes que buscan el triunfo a toda costa síganos en la pantalla de EA Sports a ver qué tiene para ofrecernos la cinemática muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado ah era eso prácticamente haciendo toquecitos pensé que iba a ser más interesante ajá bueno empezamos el partido bueno bueno nos ponemos las pilas que esto ya comienza sigue vivo el ataque para estos jugadores uy está adelantado no el chango no nada qué chidito estoy acostumbrado al pez un poco me equivoco de botones le dejé todo el espacio boludo era obvio mira cómo explota la grada del estadio arriba el cuadro de casa el clásico tiene apertura en el marcador epa y esa roja che amarilla flojo era roja amigo hay que darle morra a este Gil esa pelota ha salido en lateral están tratando de ahogar la salida se les olvidó sostener la pelota que quisieron inventar no sé la verdad vamos a ir vamos a ir ahora que llegamos loco esto no puede ser bueno fin 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 del primer tiempo mira encima ganan las gallinas bueno vamos en cambio queda capitán rojo y bien nada más y ponemos a barco que hubo pase que bien rojo pero dale chiquito romero no te tire al piso anda para arriba mira barro rojo pero no el señor decide ir al piso increíble epa otra roja amigo dale es así que roja doble amarilla claro no llegan a ser el cuarto ya estamos afuera para proteger la pelota muy buena tajada de este arquero espectacular marito que lo ovacionen la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos espectacular da pégale bien dale no me andan la flecha boludo para ahí y todo el ataque toca la víncula pero no me andan los botones vos matalo por las dudas y consigue dejar la marca atrás ojo que gritamos acá sáquenla espectacular lo que acaba de hacer este p 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 Gracias por ver el video.